A Gregor le tapó la boca a Cristiano Ronaldo. Era un encuentro amistoso entre las dos estrellas, pero Conor haría una tajante predicción que le borraría la sonrisa a Cristiano Ronaldo. Cada uno hacía gala de sus vidas de éxito. Fue entonces cuando McGregor le hizo un comentario a Ronaldo que pareció haberle salido del alma. Las risas llenaron el lugar. Las palabras de Conor parecían no más que una broma para Cristiano, pero poco tiempo después el portugués cayó en cuenta de la extraordinaria determinación del luchador. Y es que ambas estrellas han estado en lo más alto de sus disciplinas y tienen en común no solo los triunfos. CR7 con tres mundiales y tres supercopas de Europa, entre otros. Y The Notorious con su récord de 22 victorias en la UFC y triunfos en dos divisiones distintas simultáneamente. También los une la fama de engreídos. Aunque la conversación en Las Vegas fue en tono de compañerismo, ambos presumieron de ciertas cosas. Entre ellas, sus posiciones según la revista Forbes, que cada año enlista a las y los más ricos del mundo. El mundo del deporte tiene su propio ranking dentro de Forbes y en 2020 lo lideraban Roger Federer, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El fútbol dominaba la testera de los millonarios deportistas, hasta que McGregor irrumpió tal como lo había dicho entre bromas. Fue durante ese encuentro que Conor predijo que superaría a Ronaldo. Y aunque a este le pareció muy gracioso, justamente eso terminó ocurriendo. Pero Cristiano tuvo que creerlo. La impresionante suma de 180 millones de dólares llevó a Notorious a la cima de la lista de Forbes. A pesar de que el período considerado abarcaba un año de pandemia, los atletas mejores pagados del mundo mantuvieron o aumentaron sus riquezas. Desde la década del 90, la revista enlista a los más ricos del mundo y cuenta además con distintas categorías. Hoy es Elon Musk quien ostenta el primer lugar. Y la primera mujer no aparece en el ranking hasta el puesto 14. La heredera de L'Oreal, François Pettencourt-Meyers. A pesar de que McGregor acertó con esta predicción, ambos atletas tienen condiciones de sobra para figurar en el top de las listas de calidad deportiva. Cristiano Ronaldo, por su parte, es goleador histórico de su natal Portugal y también del Real Madrid, además de ser poseedor de cinco balones de oro. Posicionándose así como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Conor es también un verdadero campeón. Desde Irlanda para el mundo, Notorious logró en su momento el knockout más rápido de la historia de la UFC con 13 segundos de combate. Y 19 de sus 22 victorias las ha obtenido por knockout. Hoy en día, un deportista de élite más que un deportista es una empresa. Hay mucha gente que vive de esa persona, de ese ícono, que lucra gracias a él por distintos ámbitos. Entonces, claro, es una empresa en sí misma el deportista. Siendo así y dejando fuera los millones de cada uno, Conor y Cristiano comparten una altísima calidad deportiva. Y definitivamente, un ego a la altura de ella.